Los estudiantes de la Universidad del Magdalena cada vez más van consolidándose organizacionalmente para potenciar el liderazgo juvenil, tal como lo han proyectado los gestores de la Asociación Estudiantil de Ingeniería de Sistemas, AESIS, quienes recientemente legalizaron esta iniciativa en Cámara de Comercio. Con la conformación de AESIS, un grupo de 12 jóvenes unificaron voluntades para promover iniciativas en pro del bienestar de la comunidad académica y el fortalecimiento permanente del Programa de Ingeniería de Sistemas. La Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas nace con la finalidad y el objetivo de liderar procesos estudiantiles en el Programa de Ingeniería de Sistemas en la búsqueda de talentos integrales y competitivos que nutran a nuestros miembros asociados con el objetivo de seguir incidiendo en los procesos estudiantiles que nos ameritan nuestra participación. Nuestro programa tiene a muchachos que lideran y participan activamente de procesos, sea tanto académicos, administrativos como socioculturales. Estos estudiantes que aportan esta asociación para el programa son capaces de liderar todos estos procesos. Yo como Secretaria de Actividades, pues mi cargo será coordinar la logística de todas las actividades de la mano con los demás miembros. También me encargaré de firmar los documentos pertinentes a las actividades y, algo muy importante, velaré porque éstas se lleven a cabo satisfactoriamente. Pienso que es una oportunidad que enriquece el liderazgo en el programa, nos ayuda y nos fortalece el proceso de acreditación que está en camino. Los fundadores de la Asociación Estudiantil se propusieron fomentar la participación activa de los universitarios y acompañar el proceso de acreditación de alta calidad que cursa el Programa de Ingeniería de Sistemas. Compañeros, los invito a unirse a ESIS debido a lo que supone una asociación estudiantil para nuestro programa. Desde primer semestre hasta último semestre, todos pueden hacer parte de ésta. Esperamos de que hagan parte y no se pierdan esta oportunidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.